Ya arrancó el verano deportivo en San Carlos con setecientos sesenta niños entre los seis y doce años debidamente inscrito en un total de diecisiete disciplinas deportivas diferentes y participando en cuarenta comunidades del cantón de San Carlos, eso es lo que ha promovido el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos. Esta mañana estuvimos en la comunidad de Corazón de Jesús de la Tesalia. Ahí se practicó ajedrez y aquí escuchamos al presidente del Comité de Deportes, Juan Bautista Zamora. Bueno, muy contento de estar en esta comunidad. Sinceramente, tienen unas instalaciones muy lindas y ver la cara de felicidad de los niños, los padres de familia cuando lo vienen a dejar. Entonces, yo creo que esto va a ser un éxito. Estamos empezando, o sea, es prácticamente un mes que vamos a estar en todas las comunidades y quiero agradecerle, bueno, en ese caso a Lorena y Andreina, que son los encargados de esta zona, ¿verdad? Y al profesor Esteban, que es un alumno de Juegos Deportivos Nacionales, que es el que va a implementar el curso de ajedrez. El trabajo del Comité de Deportes es importante, pero aún más el de los subcomités de deportes, que son los que reúnen a todos los niños a practicar cualquiera de las disciplinas deportivas que se tengan. También son los que tienen que estar velando por las instalaciones deportivas y demás, así que el trabajo que hacen es bastante importante de los líderes comunales. Sin duda alguna, más que importante, creo que en este momento donde los niños han tenido que estar un poquito más en sus casas, ¿verdad? Vivimos tiempos muy complicados para todos y este ratito que el Comité Cantonal nos ha ayudado, pues sin duda alguna es súper importante para ellos, para todos los niños de la comunidad, todos los que están en el programa. ¿Hay otras disciplinas que también van a traer? De momento iniciamos con el ajedrez, pero estamos totalmente abiertos a cualquier otra disciplina que gusten traernos, van a contar con nuestro apoyo, el apoyo de su Comité de Deportes y de verdad muy anuentes y esperemos que esta sea nada más el inicio de una relación muy fuerte que ya tenemos con el Comité Cantonal y que esperemos que se mantenga y se fortalezca. Sí, el 2020 ha sido complicadísimo, ¿cómo han trabajado? Han estado prácticamente, me imagino, en stand-by todo y lo que se viene, ¿qué expectativas tienen para este 2021? Bueno, yo creo que todos esperamos que este 2021 sea mucho mejor, ¿verdad? Realmente el 2020 ha sido complicado para todas las organizaciones, para todas las empresas y pues nosotros que ya subsistimos de lo poquito que logramos hacer en actividades, de lo poquito que nos ayudan ahí, nos colaboran, pues ha sido prácticamente muy, muy duro, pero ahí hemos ido, ¿verdad? Poco a poco, con el apoyo de los compañeros de su Comité, con el apoyo de toda la comunidad y con el apoyo del Comité Cantonal, por supuesto. Para este martes va a continuar el verano deportivo con Fútbol Sala, en Coper de Cutris, patinaje, habrá en Pital, boxeo en el Seaino de Pital, también habrá atletismo en el futuro de la Tigra, atletismo también en Cerritos de la Tigra y ajedrez en la lucha también de la comunidad de la Tigra este martes también habrá bastante acción del verano deportivo en San Carlos.